¡Eso son... ¡Eso es mi vida, eres mi color! ¡Eso es mi canto, eres mi serenido! ¡Eso es mi corazón, porque no me tengo razón! ¡Eres el aire que me fue por mi vida! ¡Eso es mi amor, eres mi corazón, sin ti! ¡Ya llegó la música suave hoy! ¡Van a aprender a aprender! ¡Look always! ¡Acércateis! El poder de este grupo explica en el escenario ¡No! Yo nunca te parí y yo nunca te encanté de mí me sorrilaraste cuando todo te entregué ¡Ellos son... ...un concepto único! ¡Impresionante! ¡Ellos son una verdadera explosión en tus oídos! ¡Ellos son nada de otro mundo, simplemente es un nivel! ¡Ellos son una verdadera explosión en tus oídos! ¡Ellos son una verdadera explosión en tus oídos!